Y se trata de hablar de emprendimiento. Hoy día queremos presentar un emprendimiento saludable. Un emprendimiento que está hoy día con nosotros y que tiene que ver con vegetales y productos que mejoran nuestra calidad de vida. El producto se llama la fermentista. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. La fermentista. Y antes de entender un poquito qué es la fermentista, me gustaría presentarlas y entender desde qué áreas vienen. Porque el rancho ha tenido que conocer las áreas que vienen. Tú, por ejemplo, eres nutricionista. Así es. Sí. Y trabajo mucho como desde la terapia de los alimentos. O sea, en el fondo, los alimentos son medicina y fue así como me di cuenta que faltaba un poquito en torno a la salud intestinal, que hoy en día ya sabemos que es algo fundamental como para mantenernos saludables. Y ahí, en el fondo, la fermentista tuvo como sus inicios. Trinidad Folker, quien está hablando, que es nutricionista. Pero la acompaña también una odontóloga, Verena. Y tú vienes del área de la odontología, también del área de la salud, pero un área que uno dice, ¿qué está haciendo aquí esta chiquilla? Sí, como que no tuviera tanto que ver. Sí, Verena Montesinos. Sí, no, pero tiene un montón que ver porque en realidad, bueno, al final uno atiende, uno piensa que atiende Bocas, pero en realidad atiende pacientes completos. Exactamente, tal cual. Y pacientes que en general toman muchos medicamentos, muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos. O sea, es como el PAC. Yo trabajo, bueno, en el servicio público y privado y está lleno de gente enferma. Entonces, esto tiene un poco que ver con eso, con la prevención de enfermedades, cómo lo podemos hacer como antes de enfermarse, en vez de la lista de medicamentos. Pero cuando hablamos de vegetales, y hablamos de vegetales que fermentan, mucha gente dirá, pero, pucha, o sea, como vegetales que fermentan, es como que lo saco al refrigerador y lo boto, así que no me lo voy a comer. Expliquemos eso, expliquemos qué pasa cuando un vegetal fermenta, cuáles son las propiedades, qué logramos con esos alimentos y el sabor de esos alimentos. Muchas personas están diciendo hoy día a qué sabe, ¿no? Exacto. O sea, bueno, en el fondo la fermentación es un proceso en que, por ejemplo, en el caso de estos productos que vemos acá, que es repollo fermentado, y acá tenemos betarraga fermentada. Claro. En las cáscaras y dentro de las capas del repollo se encuentran bacterias autóctonas que cuando tú les das el ambiente, ¿no es cierto?, y la temperatura, etc., se empiezan a reproducir bacterias por millones. Y después del proceso de fermentación tú logras un producto que está lleno de probióticos. Y además de eso, las vitaminas están mucho más biodisponibles, las fibras de mucho más fácil digestión, por lo tanto el repollo fermentado no hincha a diferencia del repollo que a mucha gente... Claro. Sí, le hincha. Y eso es la fermentación. Efectivamente tiene un olor particular, diferente. Es distinto. Es distinto, pero el sabor no tiene nada que ver como a lo que uno podría llegar a imaginarse a lo que tú asocias la palabra fermentación. Sí, exactamente. Es un repollo muy bien alineado, eso es. Ahora, independiente de que esté fermentado, es un producto que tiene que tener una cadena de frío. O sea, este producto se conserva y se mantiene al frío. No sé cuántos grados lo tienen que mantener para mantenerlo bien, digamos. A temperatura de refrigerador, normal. A temperatura de refrigerador. Sí, alrededor de 5 grados, 5 o 10 grados un refrigerador de la casa. Correcto. Sí, y eso tiene que ver un poco, porque esto está vivo. O sea, para que se entienda esto, jamás ha sido sometido a calor y eso significa que los probióticos, que son estas bacterias que son... Beneficiosas. Beneficiosas para nosotros, están vivas. Entonces, el tema de la refrigeración no tiene que ver con que esto se haya que echar a perder. Pero si lo dejas a temperatura ambiente, donde esas bacterias van a tener mucha actividad, van a seguir fermentando dentro del frasco. Entonces, lo que nosotros hacemos con la refrigeración es dejarlas como en stand-by. Correcto. Como ahí dormidas, pero vivas. En un punto de fermentación. Exactamente. Claro, porque en el fondo más bacterias, más gas y en el fondo esto termina hasta puede explotar el frasco. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Sí. Y claro, y nosotros le ponemos acá que sauerkraut, que en el fondo es repollo fermentado en alemán, pero para que la gente como que se acerque más a lo que hay acá al frente, esto es chucrut. Es chucrut, claro. Exactamente. Y la palabra es en francés, chucrut. Chucrut, sí. Esto en alemán o repollo fermentado. ¿Cómo se dice en alemán? Sauerkraut. Sauerkraut. Estamos perfectos ahí practicando alemán hoy día. Oye, Verena, ¿qué líneas tenemos? Porque, por ejemplo, veo acá que hay uno que es repollo morado y manzana verde. Sí. Alimentos pre y probióticos. Súper importante porque los probióticos son estas bacterias saludables que desean muy bien, Verena. Necesitan alimento. Y el alimento justamente es la fibra, el prebiótico. Entonces, esto podríamos decir que es la bacteria saludable con una mochila con comida. ¿No es cierto? Bien, exactamente. La bacteria con una mochilita y está corriendo ahí con su comida. O sea, en el fondo, claro, la gracia es que está todo en el mismo frasco. Entonces, no tienes esa dificultad que tienes que encontrarle el alimento al probiótico. Tienes las dos cosas en el mismo frasco. En el fondo, la fibra del repollo vendría siendo el prebiótico, que es el alimento de las bacterias. Entonces, bueno, y tenemos esta línea de productos que hasta el día de hoy tenemos seis productos. Cinco que son en base a repollo, el sucrut que habla Latrini. Claro. Y uno que no tiene repollo, que en el fondo es betarraga, cebolla. ¿El de adelante está acá? Exactamente. Ah, perfecto. Betarraga, cebolla y ajo. Sí. ¿Cómo se consume un producto así? ¿Cuáles son las recomendaciones de consumo que tienen ustedes? De partida, el tamaño está hecho para que la gente lo consuma diariamente. O sea, nosotros lo recomendamos desde lo preventivo, dos cucharadas al día. Porque la idea es que los probióticos ingresen al organismo todos los días. Siempre estamos matando bacterias, pero nunca estamos reponiendo porque está todo pasteurizado finalmente. Y esto es súper versátil porque es como tener una ensalada dentro de un frasco. ¿Esto lo puedo mezclar entonces, por ejemplo, con mi ensalada? Exacto. ¿O puede ser cuando tú, no sé, para rentar un picoteo? ¿Lo puedo mezclar con los alimentos? Algo que cuando partimos nos tiraron la idea para abajo, pero de verdad que ahora en nuestras redes sociales es muy famoso. ¿Siempre hay alguien que tire para abajo las cuestiones? Pan integral. ¿Y qué les decían para abajo? ¿Qué les tiran para abajo? Es que pan integral con palta y chucrut en la mañana. El desayuno. Me imagino. Y en un panel de expertos como en venta y todo, nos dijeron como, ¿quién va a comer chucrut en la mañana? Se comería. Y eso ahora es muy famoso en nuestras redes sociales. Así, pan integral, palta y el chucrut que en alemán se dice... Sauerkraut. Sauerkraut. Ya. Ah, perfecto. Y rico. ¿Lo vamos a probar entonces? Exquisito. Exquisito. Y sano además. Es que le damos un agregado a tu desayuno igual. En el fondo estás metiendo vitamina C, estás metiendo probiótico. Qué bueno, buenísimo, tremendo producto. Hoy día disponible, ¿dónde, chicas? ¿Dónde está disponible? Mira, la verdad que estamos casi en todas las regiones. En Chile hay algún punto de venta. Nos faltan ahí un par, queremos llegar a estar en todas. Pero estamos, se meten en la página www.lafermentista.cl y ahí salen todos los puntos de venta. Estamos en varios en Santiago, varias comunas y varias regiones también. Ah, buenísimo. Y tenemos tienda online, pero solo con despacho en la región metropolitana. Por el tema de la cadena frío, ¿o no? Sí, y porque en verdad el tema logístico es complicado. Bueno, algún día vamos a tener un país que esté más conectado desde el punto de vista de lo que es el e-commerce, ¿no? Para pensar que está despegando, pero que ser tan largo ahí nos hace que las puntas de nuestro país, en algunas regiones, sea difícil y encarece mucho el producto, lamentablemente. Tal, es muy difícil. Hay que buscar una solución. Chile tiene mentes creativas. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Para que el e-commerce crezca en nuestro país, estos productos lleguen a todos los rincones de nuestra patria. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Disponible cuando tengan nuevos avances para que los vengan a comentar acá en el programa. Te pasaste, muchas gracias. Feliz estar con ustedes. Emprendimientos chilenos que hacen bien saludables en Doctor en Casa. Pausa y ya volvemos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal!